... Pitidos a modo de reivindicación por parte de los conductores que, un día más, han quedado atrapados por las colas para cruzar la frontera dentro del marco de la operación Paso del Estrecho. Más de tres horas para avanzar un solo kilómetro y muchas más para poder pasar del puerto de Ceuta a la frontera con Marruecos. Sorpresa e indignación para muchos a quienes esta situación les ha pillado por sorpresa. Sin comida ni agua para soportar las horas en esta cola, sin tampoco saber cuánto más demorarían hasta llegar a su destino. A Tetuán, pero vamos a Tetuán a las casas ahora un poco, porque no podemos terminar. Tenemos que ir arriba, a los Seimas, ¿sabes? Pero aquí no podemos ir. Mira los niños cómo están atrás. Se ha acabado el agua, se ha acabado todo, se ha acabado la comida, se ha acabado todo y estamos aquí atrancados, ¿sabes? A ver cuándo llegamos ahí. Falta por lo menos, con la sistema que tienen ahora aquí, faltan tres o cuatro horas. Mira cómo está bloqueado todo, está parado todo. Esta situación ha sorprendido a viajeros que llevaban años sin pasar por Ceuta o bien era la primera vez que usaban esta ruta para cruzar la frontera. Después de la experiencia de hoy, coinciden en que esta vía ya no es rentable, prefiriendo pagar más dinero y desembarcar en otro puerto. Acusa que son muchas las horas, ya desde la salida del barco, las que pierden en cruzar unos kilómetros en Ceuta, a lo que hay que sumarle el trayecto hacia sus destinos en Marruecos. Algo que se vuelve aún más insostenible cuando se viaja con niños pequeños. Yo llevo muchos años sin venir, ¿sabes? Llevo dos o tres años. Es la primera vez que vengo con el coche y mira qué me ha pasado. Venimos en autobús y este año lo he comprado el coche con alegría. Digo, voy a pasar la fiesta de cordial con mis padres y mira, mira qué está pasando. Y los niños, los pobres, pues... Mira cómo está la niña. La niña está... Tenemos que llevarla al médico porque si estaban llorando, se ha acabado la comida, se ha acabado el agua, se ha acabado... Y no hay donde va a comprar el agua, ¿sabes? Que no hay una ayuda que por lo menos que dan el agua a los niños. La primera vez, yo llevo 12 años aquí, la primera vez que me he pasado así. La primera vez, no sé. Si para contraparar a nosotros o contraparar a otra persona. Siempre venimos y pasamos por Zauta, siempre. Y me comenta que es la primera vez que se encuentran en esta situación. Sí, la primera vez, porque llevamos cinco años sin venir y este año llevamos a pasarnos los días con la familia. Y hemos encontrado con el marrón este. Y la verdad, estamos cabreados y no sabemos por qué. Sin bebida, sin comer, sin nada. Cinco horas más o menos y llevamos aquí bastante rato. Ya ves qué cola que tenemos aquí. Yo creo que salimos a las cuatro de la tarde por ahí. Y a ver si hay suerte. Más o menos, ¿cómo cada cuánto tiempo están pudiendo mover el coche? Pues cada unos diez minutos, a veces cuarto de hora. Es que demasiado, demasiado, demasiado entre tiempo y tiempo. Es demasiado esperar. ¿Es la primera vez que ocurre algo así? Es que es la primera vez que paso por Ceuta. Es la primera vez y mira, eso quiere decir que nunca pasas por aquí. No hay que pasar, ¿no? No hay que pasar, es que es la primera y la última. La verdad, aunque me cuesta ahí 500 euros, prefiero pagar 500 euros que estás aquí, es una cola demasiado larga. Algo que ha sorprendido a muchos de estos viajeros es la falta de presencia policial, asegurando que en todo el tiempo que llevan parados en las colas, no han visto efectivos ni atención por parte de las autoridades. La mayoría de estos viajeros vienen de países de Europa o bien de otras ciudades de España, llevando tras de sí miles de kilómetros en la mayoría de los casos. Reconocen que hasta Algeciras el trayecto ha sucedido sin complicaciones, pero nada más salir del barco en Ceuta es cuando han empezado a sufrir las consecuencias de querer cruzar el estrecho por esta vía. Y este atasco, la última del coche está en el barco, y mirad dónde vamos, hasta la frontera de Marruecos. Está todo parado, vamos, que parado total, que la gente van andando, pero yo no puedo sacar a los niños porque están agotados. Hay mucha gente que los saca a los niños y van andando, pero yo no puedo sacarlos. Claro, porque ustedes vienen, me dicen, desde Madrid. Vienemos de Madrid, sí. Y claro, también se han pegado los viajes. Toda la noche, toda la noche, salimos de Madrid a las 9 de la noche. Y llegamos aquí a Algeciras a las 6, y le hemos tardado ahí una hora para coger el barco. Y luego ahí no tenemos ni un problema, porque ahí le han organizado el problema rápido. No sé qué problemas tienen, porque es que todo está parado, pero al final no viene nadie. No viene nadie para preguntar qué le pasa. Ni guardia civil, ni cross roja, ni... Y por ejemplo, siempre, siempre tienen, si hay un problema, es que vienen a preguntar por los niños, ¿sabes? Es más importante. Lo que para muchos es el inicio de sus vacaciones, se ha convertido en un auténtico calvario, encontrando en Ceuta un cuello de botella para llegar a sus respectivos destinos en Marruecos, después de miles de kilómetros a sus espaldas. Siendo de fuera, la mayoría no entiende el motivo de por qué este colapso, ni qué problema existe para tardar más de seis horas en llegar desde el puerto a la frontera, sin tampoco saber la certeza de cuánto tiempo van a tardar en poder cruzarla. Una situación que para los visitantes resulta incomprensible, pues solo piden poder llegar a Marruecos sin problemas. Me han dicho que desde las vacaciones es una catástrofe, es una catástrofe y los gobiernos no quieren hacer nada de nada. Aunque dicen que los marruecos residentes en el extranjero este año han entrado de millones, de millones, de millones de euros y de dólares, y nosotros no pedimos más que entrar en Marruecos en buenas condiciones. Navarro ¡Gracias! Gracias.